Y bueno, recordará usted que en la emisión pasada de Sudcalifornia hoy compartimos con ustedes algunas de las dudas que tenían los padres de familia acerca de este subsidio que está otorgando el gobierno para la adquisición de uniformes escolares. En esta ocasión ya nos ha quedado claro que habrá diferentes empresas a las cuales los padres de familia podrán acudir para hacer el canje de sus vales. En esta ocasión la gran pregunta es, ¿cómo elegir a la empresa particularmente? ¿Cómo vamos a elegir un uniforme de calidad? Pues precisamente esta es la información que hoy les compartiremos con ustedes. Primero, que los uniformes, el precio de los uniformes no está relacionado directamente con la calidad. Es algo que usted lo tiene que tener muy claro. La calidad del uniforme depende de una mezcla de fibras que es lo que hace la pieza duradera. Vamos a compartir esta información con ustedes sobre cómo elegir un uniforme de calidad. El gobierno del estado celebra un convenio con distintas empresas para subsidiar uniformes a los ciudadanos. Es importante señalar que el vale no cubre la totalidad del uniforme y que la gente podrá escoger el proveedor que mejor le convenga entre las distintas empresas participantes. Es un programa muy ambicioso, de grandes dimensiones, entonces llevaba su complejidad aterrizarlo hasta el punto en el que se logró el día de ayer. Se aterrizó en buenos términos. El convenio nos obliga a nosotros, las empresas, a caminar con un proceso. La Secretaría de Educación Pública entregará a través de las escuelas este vale, que tiene un valor nominativo de 325 pesos, ya con el IVA incluido, lo cual nos representa a las empresas un valor de 292 pesos. Es importante aclarar también que este vale, en la mayoría de los casos, no va a cubrir el importe total del valor del uniforme. El uniforme se compone de pantalón y camisa, o falda y blusa, o jumper y blusa, en el caso de las diferentes escuelas. Este programa es única y exclusivamente para las escuelas de gobierno primarias, únicamente primarias, de primero a sexto de primaria. La Secretaría de Educación Pública, por su parte, ya está haciendo la difusión de cuáles somos las empresas que estamos participando. Las empresas propiamente estarán haciendo sus promociones, su difusión de dónde están sus negocios. Y nosotros, por nuestro lado, lo que hicimos es que somos un centro oficial de canje. Entonces, la gente va a poder ubicarnos como centro oficial de canje. Y estaremos en prácticamente todo el estado. Aquí en la ciudad tendremos cuatro o cinco locaciones, y estaremos por todo el estado. Estamos haciendo alianzas con otras empresas para que sus locales sean también centros de distribución. Al contar con una variada de proveedores, seguramente, usted se preguntará cómo escoger una prenda de calidad. Para esto, es importante que usted ubique las combinaciones de fibras que le dan mayor rendimiento a las telas. Ellos tienen la libertad de escoger dónde cambiar su vale dentro de las empresas participantes. Ahora, ahí yo quisiera hacer énfasis de que en primera, no vean este vale como un regalo, porque es dinero de los ciudadanos aplicado a través de un programa social, muy bien aplicado, cabe mencionarlo, aplicado a los ciudadanos. Entonces, es su propio dinero el que van a cambiar. Eso lo hace bien importante porque tienen que ser muy cuidadosos a la hora de cambiar su vale. Y cambiar su vale por un producto que tenga calidad. No tendría sentido cambiar este vale por un producto de mala calidad porque entonces, al muy poco tiempo, el niño ya no tendrá uniforme. Entonces, ese gasto no fue bien aplicado, pues se convirtió en un dinero mal gastado. ¿Cómo ubicar un buen producto? Cuando se habla de un uniforme, son prendas que tienen lavados periódicos, hay que buscar una combinación de tejidos. Entonces, el algodón, que es un tejido que es muy buscado, siempre que sea uniforme, tiene contenido muy similar con poliéster porque el algodón por sí solo se afloja y pierde el color. Es muy importante que revisen la etiqueta de la composición de la tela. Tienen que buscar que sea un 45, 55, estamos hablando de poliéster de algodón, un 60, 40 o un 55, 45. Pero que siempre sea una mezcla de poliéster de algodón porque eso le va a dar una vida mucho más larga, un color nítido por mucho más tiempo que seguramente les durará todo el año. El empresario sudcaliforniano aclaró que va a existir un desabasto temporal de uniformes en tanto las empresas fabrican la cantidad demandada. Asimismo, invitó a los padres de familia a realizar la mejor compra. Nosotros como empresa hemos hecho un esfuerzo grandísimo por manejar nuestro producto a un costo muy, muy accesible. Habrá empresas que van a cobrar 90 pesos de diferencia, habrá otras que van a cobrar 80 y tantos, otras van a cobrar 70 y tantos. En el caso nuestro solo vamos a agregar 20 pesos que es para compensar un poco la diferencia que existe ahora porque el monto del vale ya incluye el IVA. Entonces en realidad el valor de lo que nosotros nos está pagando el gobierno son 292 pesos. Entonces para compensar un poco tuvimos que agregar estos 20 pesos. Eso es parte de lo que la gente tendría que analizar, ver las calidades y ver dónde es que la calidad es competente y el precio es competente para ellos. Se informen dónde están los centros oficiales de cambio. Dos, que hagan el chequeo del producto. Tres, como es la primera vez que se desarrolla el programa pues obviamente surgen deficiencias que se tienen que depurar. ¿Cómo depurar la cuestión de las tallas? Tienen que acercarse a estos centros, verificar la cuestión de las tallas y algo muy importante, va a existir un lapso de desabasto. Eso es muy importante porque como el contrato se firmó hasta ayer tienen que entender que para las empresas participantes es muy complicado tomar la decisión de traer una cantidad tan grande de uniformes sin haber firmado un contrato con anticipación. La vida en los ranchos californianos ha estado presente en Francia, en Canadá, la vida de los otros californios. Así se titula la ópera prima de César Talamantes y estará aquí en el Teatro de la Ciudad el primero de septiembre. Asista a ver esta interesante fotografía de lo que es la vida rural de Baja California Sur. El próximo primero de septiembre será la premier del largometraje Los otros californios en el Teatro de la Ciudad en punto de las 7.30 pm. Ópera prima del cineasta sudcaliforniano César Talamantes. Esta obra fue el mejor documental mexicano y mejor ópera prima en el V Festival Internacional de Cine Documental en la Ciudad de México. También ha sido presentada en Francia y Canadá. En entrevista para Sudcalifornia Hoy César Talamantes nos dijo lo siguiente. Lo importante que yo vi para hacer esta película es mis raíces. Mis raíces son las que están atrás. Tenía yo recuerdos de infancia, de tiempo que había pasado en los ranchos y rancheros que había conocido que me habían dejado una impresión muy noble, muy bella, en pocas palabras. Y era la de gente muy sencilla que te recibía en su lugar, en su vivienda sin muchos recursos pero abriéndote los brazos. No solo se queden con una visión de lo que yo digo sino que ustedes mismos aporten con sus propias ideas y su propia visión a describir, criticar, analizar una película. Para mí, siendo sincero, yo lo único que quiero es que la vean y que la vea la mayor cantidad de gente porque sé que toca fibras muy sensibles de nuestras raíces, de nuestra manera de ser y que estaría muy complacido si esto que en esencia toca la película llega a conmovernos. Así que invitamos a la ciudadanía en general a que asista a ver este documental el primero de septiembre en el Teatro de la Ciudad a las 7.30 de la noche. Y aprecien el arte, pero sobre todo vean las raíces de nuestro pueblo sudcaliforniano. Para Sudcalifornia Hoy con imagen de Valentina Melgar Información y voz de Esperanza Gutiérrez Ahora vamos a hablar de sexualidad Vamos a presentar a ustedes la cápsula número 6 de esta serie que hemos venido compartiendo con ustedes y en esta ocasión el tema es el tamaño del pene un asunto que ha motivado una serie de investigaciones que han tratado de relacionar el tamaño del pene con la capacidad de dar placer sexual pero también la relación que existe en la posibilidad de cumplir esa función biológica que es la reproducción. Vamos a compartirles el conocimiento del especialista, el sexólogo Alejandrino de la Rosa. Basados en el mito de que un pene de mayor tamaño provoca más placer a la pareja se han realizado distintos estudios que han especulado sobre la relación del tamaño del pene y el placer sexual. Sin embargo, no debemos olvidar que el pene cumple una función biológica que es la de depositar el esperma en el interior de la vagina. Según especialistas, el tamaño del pene sí puede ser determinante en algunos casos para complicar la función reproductiva y en otros afectar la estimulación sexual. El pene es un órgano que permite precisamente la estimulación del área genital de la mujer y permite que se puedan depositar en el interior de la vagina los espermatozoides durante el acto sexual. Entonces, el tamaño puede ser importante si es demasiado grande o si es demasiado pequeño. Es algo que generalmente se cuestiona mucho porque en muchos hombres se tiene la idea de que se es más o menos de acuerdo al tamaño del pene. Sin embargo, el 95% de los hombres tenemos un tamaño promedio, o sea, no hay mayor problema. Claro, si el pene es demasiado corto, digamos de menos de 5 centímetros, pues sí pudiese ser un problema no nada más la relación sexual, sino el depósito del esperma dentro de la vagina. El especialista indicó que el tamaño promedio de un pene es de entre 10 a 13 centímetros, lo que a la mayoría de los hombres produce gozar su sexualidad sin ningún problema. Para Sudcalifornia Hoy con información de Vladimir Torres. Imagen de Samuel Domingo y en la voz, Esperanza Gutiérrez. Una de las tradiciones que recuerdan los paseños es el fútbol de barrio en la calle, con la palomilla que se reunía en las tardes a jugar. En esta ocasión, las cámaras de Sudcalifornia Hoy visitaron la colonia Agustino Lachea para conocer esta nueva forma del fútbol de barrio ya en esta capital. El deporte es una recreación sana que nos mantiene ocupados, pero que sobre todo ayuda a nuestra salud y a nuestro bienestar, además que nos mantiene alejados de los vicios. En la colonia Agustino Lachea se organizan torneos de fútbol en los cuales participan diferentes equipos entre los que se encuentra el de transportes Duvernay. En entrevista para Sudcalifornia Hoy, uno de los integrantes y fundadores de este equipo nos platicó lo siguiente. ¿Cómo se llama el equipo en el que juegan? Transporte Duvernay. ¿Y cuánto tiempo lleva de formado? 6 meses. ¿Cada cuánto juegan? Todos los domingos. Todos los domingos. ¿Y cómo les ha ido? ¿Por qué decidieron crear este equipo? Pues mi hermano me dijo que me trajamos un equipo aquí y pues le dije que sí. Pues todos son de por la casa y todos nos conocemos. Para Sudcalifornia Hoy con información, imagen y voz de Esperanza Gutiérrez. Le recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, sus opiniones aquí en nuestra página de Facebook en Sudcalifornia Hoy TV Motion o si prefieres seguirnos en Twitter Vladimir Torres N. Esto ha sido todo en esta decimoprimera edición de Sudcalifornia Hoy la nueva forma de ver las noticias. En las imágenes Samuel Domingo. En los reportajes Valentina Melgar y Laura Salgado. En la edición Esperanza Gutiérrez. Les habló Vladimir Torres. Nosotros les deseamos que todo tiempo futuro sea mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!